Bueno, hasta ahora no hay ningún acuerdo, el Ministerio de Educación va a construir el Liceo Monte de las Aguas y ya hizo la compra y se va a poner la foto en posesión del ingeniero de esta obra que es una obra que va en beneficio y provecho de esta comunidad y simple y llanamente el Ministerio de Educación lo que hace es que todos sus documentos legales cuando va a hacer la compra, lo estudia, hace su análisis jurídico tienen los tres departamentos de detazación, el departamento legal y el departamento de mención hay una decisión del Tribunal de Jurisdicción de Moca ordenando la fuerza pública, el desalojo y la puesta en posesión del propietario conjuntamente con el secuestrario judicial de este bien inmune eso es una cuestión que ya se tomará la decisión, pero lo importante es que la obra va a iniciar no tenemos fecha, pero de que va a iniciar, va a iniciar si tiene cinco meses, cuatro meses faltan ¿cuántos le faltan? si tiene cinco meses le faltan por lo menos tres meses no, tres meses tres meses ya, pues la vamos a echar a pique ya los nueve meses le sacan eso lo sacan en enero con el vecino ¿la vamos a echar a pique? son tres meses, cinco, ocho y quince meses cuatro meses, cuatro meses ellos sacan eso hola ¿están hablando con la gente también aquí? bócame, teniente, es que está yo, la gente que nos llamen al palacio no se vaya, que no trabaja en educación en la que nadie es conmigo, porque yo soy un metodoro usted no nos puede poner reglas en la tierra, en la tierra, es una regla la vamos a poner nosotros y en la tierra es una regla la vamos a poner nosotros acceso sin límites